Bueno muchachos, primer tiro, con una línea quebrada, no es normal que utilicen este tipo de líneas acá en Bahía San Blas, me parece haber tenido pique, esperemos que esté, esperemos que esté la pieza, si, ahí viene, ahí viene, ahí viene, vamos, un doblete, un doblete, tenemos un hermoso doblete de pescadillas, bueno muchachos, segundo día, vamos nuevamente a Playa Arena, a ver que es lo que pasa, la mañana hicimos un sustento en el puente, no ha pasado absolutamente nada, la verdad que fuimos a ver más, tenemos que volver, ahora vamos a hacer un sustento en Playa Arena, mañana, sería alto su día, vamos a intentar en la laburita de la milla, vamos con los equipos clásicos, en líneas de tres brazoladas, brazoladas de 60, 70 centímetros, líneas de 2 metros y medio, plomito de 150, rulero, caña de 4,20, bien para aguantar peso, al suelo número 1, número 2, y en mi pelea hay un sustento, 5.000, 7.000, 8.000, hay de todos pocos, está bastante complicado también, este, lo dejo que sigo manejando y no me sale a placer, bueno muchachos, como pueden ver, mucho, mucho viento, yo a punto de armar, vamos a ver que tal nos va, bueno muchachos, primer tiro, con una línea quebrada, no es normal que utilicen este tipo de líneas acá en Bahía San Blas, me parece haber tenido pique, esperemos que esté, esperemos que esté la pieza, si, ahí viene, ahí viene, ahí viene, vamos, un doblete, un doblete, tenemos, un hermoso doblete de pescadillas, hermoso doblete de pescadillas gente, como les dije, con una línea quebrada, no normal, para acá, para la Bahía San Blas, ya que acá utilizan, generalmente líneas sin boya, pero bueno, está el resultado, bueno, vamos ahí, chiquito pero el primero, vamos, Gerard con el primer pesque, miren ahí, Gerard, ay, Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ahí viene la caña de Cris vamos Cris, vamos Cris, quedan 45 minutos de pesca vamos, vamos, mirá que lindo, mirá que lindo viene, 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 viene pescadilla vamos amigos que tal, les cuento recién me puse a hacer un vivo para mostrarles a los amigos como estaba la situación en este momento en las playas de arena justo en ese momento dos piques en mis dos cañas así que bueno, fueron dos piques en vivo en la caña ahí Gerard con otro pique vamos Gerard, vamos vamos, pescadilla pescadilla mucha pescadilla hoy, mucha pescadilla muy poco pesquerrey vamos Gerard, vamos, que venís tranquilo vamos Gerard vamos a arrancarlo así como les digo salieron salieron justo dos piques en vivo así que bueno les dejo el link por acá arriba para que por acá o por acá bueno, fíjense para que lo puedan ver fue un vivo muy cortito pero bueno, justo se se tuvo la suerte de esas dos capturas en este momento en este momento si bien está tranquilo algo se está pudiendo sacar debemos llevar casi unas 20 piezas pero hay muchísimo muchísimo viento el agua está muy muy sucia pero igual seguimos pescando intentando lograr una buena pesca acá en Bahía San Blas para que se repique ahora se repique vamos a falta de pescarre muchachos buena la pescadilla jajajaja la pescadilla la pescadilla la pescadilla bien llamada No, muchachos, tremendo pique en la caña de Gerardo, pero tremendo pique Esperemos que no le arranque la cabeza en esta oportunidad Viene pesadito, ¿no será? Ahí se grabó Bueno, cambio de cámara, justo nos quedamos sin batería, problemas técnicos Seguimos sumando Bueno muchachos, ahora sí, terminamos ya el día de pesca, ahí está Ahí pueden ver Aproximadamente unos 25 pescaditos más o menos Tranquilo, pero bueno, se pudo hacer algo La idea fue divertirse, estuvo muy divertido Los chicos ya están recogiendo, me falta desarmar dos cañas Ya nos vamos, seguramente iremos al puente a tomar los mates Y por ahí llevamos las cañitas también A ver qué es lo que pasa Chau! helps me ¡Gracias!